Anacleto Ovalle, Benjamín Ovalle, Tomasa Ovalle, Beatriz Ovalle y Esperanza Ovalle, que son sus hijos que están aquí presentes, les agradecen de todo corazón y les piden, por favor, que disfruten esta fiesta que está preparada para todos ustedes y para todos los aquí reunidos. También para toda la gente que nos acompaña de la Ciudad de México, de Dallas, Texas, de San Luis Potosí, de Arroyondo, de Austin, Texas y de Venado, San Luis Potosí, sean bienvenidos y muchas gracias a todos ustedes. Muchas felicidades, señora María Isabel Martínez Silos, por sus 95 años de vida. Gracias. Bueno, pues, muy buenas tardes a todos, público aquí presente. Estoy muy agradecido con toda esta gente bonita que nos ha venido a acompañar. Muchas gracias, estoy muy agradecido. Cuánto gusto me da tener conmigo a esta gente bonita que claramente se deja ver allí. La amistad de la gente, aparte de que principalmente la familia, que hoy estamos aquí reunidos. Gracias a Dios que nos dio licencia de celebrar este convivio para mi madre, la señora María Isabel Martínez por su 95 aniversario que Dios la dejó de llegar, del cual estamos agradecidos con Dios. Y gracias por la compañía de la gente que nos ha honrado con su presencia, que para mí es una felicidad. Muchas gracias, señores y señores, amigos y compañeros. Síganse la pasando feliz. Ojalá que todo salga bien. Y aquí estamos. Muchas gracias por su presencia. Gracias, compañeros. Hay que dar las palabras para que nos ponga. Gracias, claro, que sí. Agradecimiento por ahí. Gracias, compañeros. Gracias por ver el video 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 Yo he conocido palomas Gracias por ver el video 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 Y vamos a ver ¡Sus Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 Gracias por ver el video ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Saparece! 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 Gracias.